El juez ya emitió órdenes de aprehensión en contra de todos los aceros. Conociéndonos, esa gente ya está fuera de México, hijo. Sobre todo si están aliados con la tal Vicenta. Yo ya les advertí que Chucho nos va a desgraciar la vida. Tenemos que mantenernos unidos. Juntos podemos reventar a ese desgraciado hasta que los destruyamos. Y ahora sí todo el mundo sepa que es un asesino. 200 mil dólares, ni un peso menos. A ver, muéstranme lo que tienes. Voy a limpiar Chihuahua de toda esa podredumbre. ¿Y después? Cuando primero Dios y el pueblo quiera que sea presidente, voy a barrer de esa porquería a todo el país. No va a quedar un miembro de la familia Cero sobre la faz de la tierra. Tal y como lo dijo el gallito. El gobernador nos montó una cacería y puso a todo Chihuahua a buscarnos y no van a parar hasta cobrar esa recompensa. Ya valimos, madre. ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos asomar ni a la esquina. Te lo dije, te lo dije, te lo dije, Gallo, te lo dije. Esto es gracias a ti. La cagaste cuando descabezaste a Álvaro y la cagaste con David también. Mira, Chavita, ya les he pedido perdón de todas las putas maneras que yo conozco, mi hijo. ¿Qué chico es lo que quieres, eh? Que vaya y que me entregue con Chucho. Eh, Gallo, si te entregas a ese hombre no te va a dejar vivir ni medio minuto. Así no vamos a solucionar nada. Bueno, ya, párenle, por favor. ¿No eran ustedes los que decían que teníamos que estar juntos en las buenas y en las malas? Débora y Pepito tienen razón. Tenemos que calmar estos ánimos. Chava, de nada sirve repartirse culpas. Somos familia, en las malas y en las peores. Y tú, Gallo, guarda las espuelas. Hay que pensar en la forma de regresarle a Chucho este madrazo. ¿Y cómo le haríamos si no podemos ni salir? A ver, Rosario, tranquila ahí. Yo las voy a conseguir identificaciones falsas a todos. Documentos, licencias de conducir, pasaportes. Pero vamos a tener que empezar de cero. Y, Chava, recomiendo mucho que nos cambiemos de aquí, que nos vayamos a otra ciudad, a otro estado. No, 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 no. Yo ya tuve suficiente con mudarme de Guadalajara cuando me mataron a mi mamá. Nos quedamos aquí porque estamos juntos y estamos protegidos. Además, dijiste que no pueden dar con el rancho, ¿no? Eso que dijeron ahí es una luz sobre nuestras cabezas, así que tenemos que estar preparados. Ya broncón o nonón en el que se metió la chenta. Ya no puede cruzar la frontera ni con su nombre real ni como la Grinka Thompson. Ese perro del chucho la atoró completita. ¿Y qué va a pasar con el cruce de armas? Pues con la gente de las autodefensas de Michoacán que la están necesitando. Esa pobre gente de Michoacán va a tener que buscarse otra alma que les lleve las armas. Pero la Vicenta les promete... A ver, a ver, sordas. ¿No pusieron atención a las palabras del gober de Chihuahua? Vicenta es la vieja más buscada de México y la frontera. Se me hace que ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Se ching la chenta. Por eso les estoy di, di y di que hay que sacarse la muela podrida desde la raíz. Nuestra bronca es con Chucho Cazares. Hay que desprestigiarlo. Así como hicimos con el difunto Felipe Murillo. Joder, el testigo, se anula el crimen. Vamos a mostrarle a la gente quién es ese demonio. Pues sí, pero Chucho, no se hubiera arriesgado a lanzar esa amenaza si no estuviera seguro de ganar. Apareció la coyota, ¿va? Hacía falta, mija, que bastante vela tienes en este entierro, ¿eh? Yo siempre te voy a recordar que tú descuartizaste a David, ¿eh? Chucho sabe que no tenemos pruebas en su contra porque él mismo destruyó todo lo que lo podía señalar y en cambio montó todo este cirquito para fregarnos. Pues así es que le manito mucho torcer su camino. No, mira, esto no es tu culpa, ¿eh? La culpa fue de nosotros al no darnos cuenta que don Chucho tenía negocios con el lindo Amaro. Sí, pero ese güey está detrás de mi cabeza. ¿Qué no escuchaste? Me nombró líder de un cártel que ni siquiera existe solamente para hundirme. Pero a diferencia de otros gallitos, yo sí me voy a hacer cargo de mis culpas. Voy a salir, voy a arreglar toda esta... Ey, 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 ¿cómo que vas a salir, carnala? Te vas a poner en peligro, no puedes salir con el precio que tenemos en la cabeza. No, Vicenta, sí sal, pero antes cuéntame, ¿cómo le vas a hacer para ponerle la madre a Chucho Casares, eh? Con el Chapulín Colorado. A ver, ¿has escuchado de las autodefensas michoacanas? Yo hice a un lado, echaba todo el pasado entre nuestros padres para confiar en ti, así es que te pido lo mismo, confía en mí. Mira, Vicenta, yo no soporto a la gente que se anda con misterios. Al bebote nos lo agarró la migra y después tenías un pitazo para un cruce de armas. ¿Dónde fregados sacas esa información, eh? ¿Por qué no hablas las cosas al chile aquí con nosotros? A ver, gallo, al menos Vicenta no nos ha metido en tantos pedazos como tú. Tienes que hacer algo para que no te reconozcan en la calle. Si necesitas ayuda, yo soy experta para cambiar a la gente. Pues yo también te ayudo. Vámonos a la obra. Sí. Vamos, pues. Vámonos a la obra. de nuestras familias aquí en Michoacán. El gobierno nos dio la espalda. Dejó que los narcos se apoderaran de nuestras tierras, pero no lo vamos a permitir. ¿Verdad que no? No. Ya vimos que llorar no sirve de nada. Así que ahora nos toca a nosotros verle la sangre a esos perros. ¿Quién está conmigo? Yo. Muy bien. Bueno, ven acá. Necesito que me comuniques con Vicenta Cero. Esa morra seguramente está necesitando de apoyo y de refugio en contra del gobernador de Chihuahua. Así que le vamos a ayudar, ¿está claro? Ahorita mismo le busco el número, señor. Estamos en deuda con esa chamaca. Le vamos a demostrar que aquí en Tierra Caliente sabemos devolver los favores con acciones de neto. Muévete, moro. La cabeza de Vicenta y los acero vale oro. Y a mí me gusta un ching todo lo que brilla. Lóscar, prepárate a los hombres. Necesito darles a todos nuevas instrucciones. Vamos a salir de cacería. ¿Contra el gober? Nel, vamos a buscar a Vicenta Cero y a toda esa familia de jalisquillos. Vamos a entregárselos a don Chucho envuelto para regalo. Ese cabrón va a tener que pagar a nosotros la recompensa que están todos agrasnando. Así mero. Voy a matar dos bajolotes de un tiro. Vuelvo a tener el saltén por el mango y me deshago de los aceros de una buena vez para sacarme esa piedra de mis botas. Oiga, patrón, ¿y al cheneque lo va a usar? No puedo echarme esta guerra sin ese cabrón. Ay, Sarita, Sarita. Tantos años y apenas me voy a venir a cobrar los dedos que me cortates. Uno con tu hijo y otro con la Vicenta. Bueno, pero me quitan la cara de miedo que no están arrestados, ¿sí? Hasta yo mismo cuando te veo con ese uniforme se me pone la piel chinita. Pues si me pagan lo justo no seré yo quien los arreste. Se acaban de comprar un boleto directo al gabacho. Y tranquilos, tranquilos, que conmigo tienen mi futuro asegurado. Ahora sí, les llegó el momento de la verdad. Vicenta es oficialmente una criminal. Ya tus planes con ella no sirven. Vicenta ya no puede cruzar la frontera, lo cual significa que tu plancito de ayudarnos a tumbar el cártel de Tijuana se fue al campo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Calm down. Ese gobernador es un corrupto. Algo tiene que haber detrás de todo esto. No podemos confiar en él. Esta mujer te tiene bien a pen... Bro. Who cares if there's an explanation? El gobierno mexicano le puso un acta de aprehensión. You know what that means? Okay, stop. La jefa le va a quitar la protección y la va a meter en el centro de detención. Yeah, stop. El gobierno americano no va a apoyar una criminal y le van a quitar el green card. ¡Enó! ¡Enó! ¡Ese gobernador tiene vínculos con el narco! ¡Él es el enemigo! ¡No podemos creer lo que este hijo de p*** está diciendo! Vicenta no tiene prueba de lo que hizo la familia Casares. Es su palabra contra un gobernador corrupto apoyado por el presidente mexicano. ¿Puedes entender, hombre? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a caer mi a** ahora? ¡Vale! Okay. Sorry. Yeah, I'm so sorry. Estoy muy estresado por todo lo que está pasando. ¿Quién eres, hombre? ¿Quién eres? Esta mujercita te ha cambiado. Estás haciendo cosas que nunca habías hecho. You've changed, man. I don't recognize you. You're finished? Yeah. Gotta go. Where are you going? Where are you going, Daniel? Cuando la jefa me pregunte qué le digo, ¿eh? I don't f*** care, man. You better care because it's my day. ¡Yo hablo con ella! ¡Yo me entiendo con ella! ¿Okay? I know what I'm doing. ¿Trajiste la ropa? Aquí está. A ver. Esta pa' ti. Toma. Oye, deja de temblar. Ya les dije que no les va a pasar nada. Al contrario, ustedes pagaron un servicio cinco estrellas y justamente eso es lo que les estoy dando. Reparte la ropa. Oigan, importante, sonrían, sonrían, seguros que se sienta que ustedes están acostumbrados a pasar legalmente por la frontera, ¿ok? Ustedes pasan todos los días a Estados Unidos porque trabajan allí desde hace años y por eso tienen papeles. Dame los green cards. Ángel Saavedra. Soy yo. ¿Y no hay forma de que los agentes se den cuenta que esos documentos son falsos? Los códigos de seguridad de estos green cards son los mismos que los oficiales, así que no es fácil que alguien por encima lo note. Y tienen sus propios nombres, quiere decir que va a ser más fácil que tengan capacidad para reaccionar si algún oficial de la migra los para en la línea. A ver, ¿tú en qué trabajas? ¿En una fábrica? En lo que quieras, pero segura. En una fábrica. O soy costurera, o soy albañil, soy pintor, mi hijo me reclamó, soy de padres americanos, lo que quieran, pero seguros, que les crean. Créanme, de todas las formas que hay para pasar al gabacho, esta, esta es la más segura. Pues yo tuve que hacer muchas cosas para conseguir los 10 mil dólares que usted nos pidió. Hasta tuve que vender droga. Pues valió la pena. Créeme que ese va a ser el dinero mejor invertido de tu vida. Eso es todo lo que tengo que decir hoy. Ahora les pido un momento a solas con mi familia para despedir a mi sobrino, por favor. Muchas gracias. Señor gobernador, usted dijo que el cártel de los Acero Quintanilla estaba de regreso, pero no ha ofrecido ninguna prueba al respecto. El cadáver de mi sobrino fue encontrado mutilado en la propiedad de los Acero Quintanilla. ¿Necesita usted más pruebas? Aquí está enterrado mi apellido. Los Acero Quintanilla torcieron mi vida para siempre. Maldita la hora en que se me cruzaron. Primero el capo de Vicente Acero que siempre se creyó mejor que yo, su hija Vicenta que me engañó con la piruja de Delmira, y ahora Salvador y el gallo Quintanilla. En las manos de esos cabrones está la sangre de toda mi familia, pero se las voy a cobrar. Un día voy a poner la cabeza de esos infelices sobre cada una de las tumbas de mis hijos y mi sobrino. Les voy a enseñar que a Chucho Cazares nadie lo fría. ¿Pues sí, no, o qué? Pues ya, ya quedaste. Ahora sí ni pareces Vicenta, ni pareces la gringa, ni pareces nadie. ¿No sabes qué, sí? ¿Sabes a quién te pareces? ¿A quién? A Zafiro, ¿te acuerdas de ella? ¿Zafiro? Ajá, la que trabajó en el bar. Fue la que llevó las pelucas. Por suerte me traje algunas, ¿eh? Pues bueno, ya estuvo, pues. Ya me tengo que ir. Tengo que apurarme. El Philips ya debe de estar en camino. Pues yo insisto en que deberías de contarle a Salvador. Otra vez. Es que no está padre que le tengas secretos a esto, carnal. A ver, Chayo, si estoy haciendo esto es por tu seguridad, ¿eh? Vicenta, si... si vas a cruzar la frontera de manera ilegal. Llévame contigo, ¿sí? ¿Qué? A ver, espérate, mija, espérate, siéntateme ahí. Vamos a platicar. Yo te conozco desde hace mucho, ¿eh? Entraste a trabajar al bar como prostituta porque, pues, no te quedaba de otra. Pero siempre soñaste con una vida diferente. Me dijiste que Salvador se quiere casar contigo, pues, es un gran ser humano y tú lo amas, pues, ¿qué más quieres, Chayo? Vicenta, no te das cuenta. Estamos viviendo en una bomba de tiempo. Ajá. Y sí, Salvador es... Salvador es un cuerazo, es un tipazo y tiene un corazón sotototototote. Pero yo cada vez que cierro los ojos no me puedo sacar la imagen del tal David, ese muerto, ahí el cadáver, yo no puedo dormir. Hijo, levántate, la prensa te está mirando. no quiero que te vean débil. Que crean lo que se les dé su gana. La gente pobre no vota por un presidente si creen que no puede ser como un padre fuerte para ellos. No, no, por favor. Tú siempre estás pensando en cosas que no son. No soy tan sentimental, pero sí me duele. Tú y yo juntos vamos a salir adelante de este dolor. Nos vamos a levantar con la frente en alto y te voy a acompañar hasta que te sientes en la silla presidencial. Para eso te parí. Claro, nos vamos a vengar de los acero quintanilla. Desde los pinos y con todo el poder de la presidencia no va a quedar ni rastro de esa familia. Yo entiendo esa imagen, pero Salvador te va a proteger, ¿eh? Nada malo te va a pasar aquí. Yo también te voy a proteger. ¿Y a mi familia quién la protege? Porque si don Chucho o el Indio se quieren desquitar con Aida, ¿a ella quién la protege? Mi santa, tú sabes que Aida es todo lo que yo tengo en el mundo y a Juan Pablo ya lo perdí y si la pierdo de ella yo me muero y yo no quiero que más gente inocente siga muriendo por nuestra culpa y sí, amo, amo a Salvador, pero a veces el amor no lo es todo. Ya pues, carnala, no estés chillando, ¿eh? Entiendo que lo que más duele es que los otros paguen por nuestros errores, pero mira, dame unos días. Si no consigo que las aguas se calmen, yo misma te voy a llevar de regreso al American Dream, ¿estamos? Bueno, ya sé por qué me estás llamando, gringo, ¿viste las noticias, verdad? Así es, según la televisión eres la criminal más buscada de México, ¿para eso querías que te soltara, Vicenta? Contéstame una cosa, los negocios con los narcos, ¿qué? ¿ya lo tenías planeado? Estoy segura de que eres más inteligente que mucha gente, Philips, todo lo que dijo Chucho en televisión es una mentira y por eso estoy saliendo ahorita mismo para el gabacho para cumplir con nuestra cita. No, 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 escúchame bien, ni te acerques, ni te acerques a la frontera, ahora que la policía federal mexicana te está buscando va a ser imposible que cruces. Pues aunque los federales o los gringos me agarren, yo te voy a cumplir, yo no tengo nada que esconder. ¿Que sigues sin creerme o qué? ¿Ya se te olvidó el año y cacho que estuvimos platicando en la cárcel? ¿Se te borró de la cabeza todo lo que te conté? ¿Sabes dónde está la cerrada de Magnolia? Está muy cerca de la carretera que lleva a la frontera. A ver, no, espérate, ¿qué estás diciendo? ¿Eso está del lado mexicano? Así es, pues ahí te veo, voy a cruzar para verte. Entonces, ¿sí me crees? No sé, no sé, necesito que me expliques qué está pasando, pero necesito verte cara a cara y cuando te haga preguntas que me contestes viendo los ojos, solamente ahí voy a poder tomar una decisión. Ahí te veo. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie.